¿Qué es la tumba de KV-36? Continuamos en el Valle de los Reyes y en este vídeo lo que vamos a hacer es acercarnos a dos tumbas privadas, pero que fueron halladas prácticamente intactas. En primer lugar nos acercaremos a KV-36. Esta es una tumba de mediados de la dinastía XVIII, se supone que aproximadamente podría pertenecer al reinado de Tudmosis IV, y es una tumba que descubierta a finales del siglo XIX ha sido nuevamente excavada en fechas recientes por el Kings Valley Project de la Universidad de Basilea. Como podéis ver, KV-36 se halla en la parte final del Valle de los Reyes, el Valle Oriental, muy cerquita de KV-13, que es la tumba del canciller Valle. KV-36 se encuentra a los pies del acantilado. Esta es la planta de la tumba. El acceso se realiza a través de un pozo, al final del cual se abre una cámara lateral. Por lo tanto, es la típica tumba de pozo con cámara lateral de la que encontramos más ejemplos en el Valle de los Reyes. El propietario de la tumba es Mahirpra, que sabemos por inscripciones de la tumba que fue un niño del Cap, es decir, se crió junto a príncipes egipcios, y también fue portabanico a la derecha del rey. Por desgracia, no tenemos conocimiento de la figura de este personaje más allá de su enterramiento en el Valle de los Reyes. Antes he comentado la posibilidad de que Mahirpra sea de época de Tudmosis IV, pero durante mucho tiempo se pensó que podría estar vinculado al reinado de Hatshepsut, simplemente porque en uno de sus vendajes aparece el nombre de esta reina. La tumba, en realidad, no se halló intacta. Cuando Víctor Loret entró en ella en 1899, aunque aún quedaba buena parte de su ajuar y el enterramiento de la momia en el interior de los ataúdes englobados dentro del sarcófago, aunque esto era así, lo cierto es que en la tumba faltan muchas piezas, piezas metálicas, de joyería, faltan, por ejemplo, también vestimentas que no tengan que ver con el lino empleado como ajuar mortuorio, es decir, muchas piezas que pudieron ser reutilizadas y que probablemente se deban a robos muy cercanos al momento del enterramiento de este personaje. Fijaros que la tumba es realmente pequeña, estamos hablando de un espacio de casi 20 metros cuadrados con una única cámara que ronda los 4 metros de lado. Aquí podéis ver algunas de las piezas halladas en el interior de la tumba. La fotografía de la izquierda lo que nos muestra es una pieza de ropa interior de este personaje nubio y la fotografía de la parte central de la imagen nos muestra un carcaj. También se hallaron varias flechas. A la derecha, en cambio, veis una pequeña selección de objetos cerámicos hallados en la tumba. Muchos de estos habían sido abiertos, con lo cual es evidente que estos ladrones que entraron en la tumba quisieron comprobar el contenido y las piezas utilizables sin duda se las llevaron. Un detalle interesante, fijaros por ejemplo cómo se halló un cuenco, lo veis en la fotografía de la derecha, en la parte inferior, en el que aparecieron restos de pan, pero también hojas de sicómoro, tal cual se dejó en la tumba, es como lo podéis ver en la fotografía. También en la tumba KV36 se hallaron piezas muy interesantes, por ejemplo, dos collares para perros. Aquí podéis ver uno de ellos, son collares de cuero. Y fuera de la tumba, y esto es significativo, se encontró esta caja que está a nombre de Mahirpra y es interesante porque probablemente esa caja fuera de la tumba nos está mostrando ese proceso de robo que sufrió este enterramiento en el transcurso del cual algunas piezas sin duda quedaron abandonadas fuera de la tumba. También fue hallado un papiro funerario de casi 14 metros de longitud. Aquí veis un par de escenas de ese papiro. En la parte izquierda podéis comprobar cómo Mahirpra es pintado de negro, señalando así su origen nubio. Y en la parte derecha podéis ver una escena que, en cierto modo, nos recuerda aquella pared de la cámara sepulcral de la tumba de Tutankamón. Es decir, el arrastre del trineo apoyado sobre rodillos, trineo sobre el cual aparece un sepulcro, en el interior del cual se puede ver un camastro sobre el que se deposita una momia con su máscara funeraria. El ajuar funerario de Mahirpra es interesante. A pesar del robo, quedan muchas piezas y todo lo que es el juego de ataúdes está intacto. Este que tiene aspecto rectangular, cuadrangular, que veis en la parte superior, es el sepulcro o sarcófago exterior. Y el que veis en la parte inferior, ya un ataúd antropomorfo, en realidad es el que debía haber sido usado para contener la momia de Mahirpra, pero que quedó desechado y dejado junto al juego de ataúdes y de ese sepulcro justo en el centro de la tumba. ¿Por qué fue desechado? Bueno, pues parece ser que la momia pudo haber llegado a la tumba dentro de este ataúd, pero siendo el ataúd proyectado para ser el más interior de los ataúdes de Mahirpra, no cabía dentro del último. Las medidas eran un poco más grandes de lo que hubiera sido óptimo para que encajara. Y ante este problema parece que los funcionarios del enterramiento de Mahirpra decidieron abandonar el ataúd y colocar la momia de Mahirpra, en el que ahora iba a ser el más interno del juego de los ataúdes, dentro de ese sepulcro o sarcófago que veis en la parte superior. En esta imagen en color podéis comprobar realmente cómo es ese ataúd antropomorfo abandonado. Es un ataúd de madera de cedro de 2,18 metros de longitud. Y en estas imágenes podéis ver los dos ataúdes antropomorfos que aparecieron dentro del sepulcro o sarcófago de Mahirpra. El de la parte izquierda porta una barba postiza y el de la parte derecha sería el exterior de los ataúdes internos empleados por este nubio. Lo que veis ahora es la máscara utilizada para la momia de Mahirpra. Para la dinastía XVIII, gracias al hallazgo de varias tumbas virtualmente intactas como esta o como la KV-46 de Yuya y Tuya, tenemos algunos ejemplos de máscaras funerarios que realmente son muy interesantes. También, por supuesto, se conserva el juego de canopos realizado en Calcita. El juego de canopos nos muestra una serie de tapas, todas con forma antropomorfa. Estamos aún en la dinastía XVIII y no se ha hecho ese cambio de la forma de las tapas a la forma de los distintos animales, halcón, chacal, babuino y forma humana que van a caracterizar después a las figuras que representan los hijos de Horus en esos canopos. Fijaros que las imágenes son realmente muy atractivas porque vemos como los canopos fueron vendados, de alguna manera fueron vestidos con telas de lino. La momia de Mahirpra fue analizada hacia 1901, apenas dos años después del descubrimiento, y aportó unos resultados de interés. Se calcula que este nubio murió con cerca de 25 años de edad. Es una de las momias mejor conservadas de la dinastía XVIII.